¿Qué es la biología cultural? La biología cultural corresponde precisamente al hacerse cargo de la naturaleza biológico-cultural de lo que es la antropósfera, el vivir humano, el habitar humano, que en estos momentos extiende a todas las dimensiones de la Tierra, de modo que afecta a la biósfera, de modo que de verdad, como sugerí en la respuesta anterior, ya no tenemos una biósfera y una antropósfera, sino que tenemos una unidad biósfera-antropósfera que debe ser armónica y su armonía está en reconocer que esa totalidad es biológico-cultural porque también aparece y existe desde que los seres humanos la distinguimos, la tocamos y nos hacemos cargo de que somos parte de ella. La biología cultural nos invita a un espacio de conciencia. Todos los seres humanos somos seres y nacemos como seres biológico-culturales. Entonces, tomar conciencia es la invitación desde la biología cultural. Y como hemos conversado estos días, lo que hace o lo que invita es a una transformación psíquica, a un mirar desde otro lugar, que es el llamado que hace también, desde lo que yo he visto, la carta de la Tierra. Entonces, nosotros hacemos y ponemos los fundamentos biológicos y culturales de la clase de seres que somos como seres vivos y como seres humanos. Porque la conciencia es un darse cuenta, un darse cuenta que la Tierra nos ofrece muchos regalos y que a veces nosotros le ofrecemos muy pocos regalos a la Tierra. Gracias a la vida, que me abado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo.